Contradicciones en declaraciones. La Fiscalía se ha pronunciado, habla de más de un 80% de mentira dentro de las declaraciones de Joel. La pareja de Odali la siguen buscando. Esto dice la Fiscalía. Se ha presentado esta ampliación de implicación tomando en cuenta la infección técnica ocular en el cual se establece una serie de contradicciones en todo lo que ha manifestado Joel Pérez González. Que en un 100% de toda la participación que ha sucedido en el hecho, ha mentido Joel Pérez casi en un 85, un 90%. No se va a hacer el respetivo, toda vez que ya había existido un amenamiento en la hacienda en Porcaño, pero se va a hacer el cerebro. Estamos dando por muerte, pero sí la persona ha desaparecido desde bastante tiempo, lo que nos induce a que este señor ha cometido un hecho de feminicidio. Vemos que el cadáver no aparece.